Así es, muy buenas tardes. Como lo mencionabas, el consumo de bebidas alcohólicas ha estado incrementando no solamente en la cultura hispana, pero también entre otras. Pero si nos enfocamos en los hispanos, el consumo del alcohol ha estado incrementando. Veamos de qué manera. Ya sea costumbre, cultura o tradición, el consumo de alcohol entre las personas de habla hispana está presente. Una cerveza bien fría, un pisco sour, tequila y hasta ron es el trago de preferencias de varios. ¿Pero por qué es que tomamos bebidas alcohólicas? Porque es parte de una tradición que llevamos por muchos años, que ha pasado de generación en generación y creo que está relacionado con las raíces culturales. El estrés del trabajo es una de las causas por las que decidimos consumir de estas bebidas. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que nos hacen tomar más? El primer lugar con el 18% lo ocupan los mineros, quienes se considera beben en grandes cantidades, siendo que beben cinco o más bebidas en una ocasión por más de cinco días al mes. El segundo puesto lo ocupan las personas que trabajan en el sector de construcción, con 17 por cierto, y el tercer lugar con el 12% lo ocupan los trabajadores de hoteles y restaurantes. ¿Pero por qué? El sabor o nada más para tener una. Según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Alcoholismo, los hispanos ocupan el segundo lugar de consumidores de bebidas alcohólicas en todos los Estados Unidos y se cree que crezca el del 16% en el que estamos actualmente, hasta un 30% para el año 2050. Nosotros podemos, para nosotros los hispanos, si estamos tristes, tomamos, si estamos alegres, tomamos, si estamos en compañía, tomamos, si estamos solos, tomamos, o sea que siempre encontramos una buena razón para hacerlo. A la hora de escoger la bebida de preferencia entre los hispanos, diferentes factores juegan parte de esa elección, el género, el nivel de cultura, la edad y hasta niveles de ingresos. Pero la bebida más común, sin importar la etnicidad, la cerveza. Yo diría casi una cerveza con limón. Bueno, ¿y cuál es la bebida que prefieren las mujeres hispanas? Esa sería alguna bebida alcohólica que tenga un poco más de dulce, pero la que menos deseamos es esa copita de vino. Y no importa cuál sea la bebida alcohólica de su preferencia, no olvide hacerlo con limitación y precaución. Desde el centro de Oklahoma City, Natalia Malcenido, Acción Oklahoma.